como siempre, como todo este año, como prácticamente todas las semanas del año 2021 que estamos a punto de terminar y que precisamente esta será la última reunión en vivo que tendremos de este año tan especial para todos nosotros, que hemos marcado por la pandemia y marcado por el inicio de una recuperación económica. El día de hoy nos da mucho, mucho gusto el recibir a uno de los nuestros, a un colega empresario que ha decidido aceptar la invitación para ser parte del gobierno de Jalisco. Javier Orendain, hasta hace unos meses presidente de la Cámara de Comercio, pues ha tomado la decisión de integrarse al equipo del gobernador Alfaro como coordinador del Gabinete Económico, como lo decimos coloquialmente y en forma más resumida y sucinta, pero bueno, tiene un nombre larguísimo, igual que Coincides, en donde se resume que su tarea más importante es coordinar precisamente los esfuerzos de varias secretarías, todas ligadas con el desarrollo económico, para tratar de que haya una mayor transversalidad en los esfuerzos que hace esa área del gobierno. Coincides también trabaja permanentemente de la mano con la coordinación del Gabinete Económico, de la Secretaría de Desarrollo Económico y las otras que lo conforman para poder incidir en la vida diaria de este estado y de esta región del país. El video que pasamos al principio de esta conferencia era con toda intención para que pudiéramos escuchar algunas frases que la mayor parte de los que estamos aquí en esta conferencia ya hemos oído en el pasado y es la potencia que es California, California, que si fuera país incluso sería más fuerte que el Reino Unido, si fuera país sería mucho más poderoso económicamente que cualquier otro de América Latina. Esa es una economía regional autosustentable, una economía regional que incide en la vida de un país. Esa es California y así influye en las decisiones que toma los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues Jalisco puede ser el California de México, definitivamente que sí. Tenemos todo para hacerlo, tenemos los elementos que han hecho de California un estado fuerte y que marca agenda. Y muchas similitudes, además de que más de un millón de jaliscienses viven por allá, en ese estado del norte, bueno, tiene un sector agropecuario muy fuerte, igual que Jalisco, tiene una industria manufacturera muy fuerte, igual que Jalisco, tiene un área de desarrollo tecnológico muy fuerte, igual que Jalisco, tiene una industria fílmica muy fuerte, y por ahí va Jalisco, y podemos seguirle con una gran cantidad de actividades donde hay similitudes. Se vale soñar, se vale pensar en grande, y eso es lo que queremos hacer en CONCIDES desde hace más de dos años y medio, dos, ya casi tres pronto, en donde hemos tratado de abarcar diferentes áreas económicas, pero sobre todo con un objetivo de largo plazo, una visión sustentada en lo que sí podemos realizar de la mano del gobierno, de las universidades y del sector social. Dicho eso, agradezco de nueva cuenta la presencia de todos ustedes. Apreciamos mucho que en un cierre de año, que está haciéndose a tambor batiente, se estén dando el tiempo para acompañarnos en esta sesión de una hora y pico, y escuchar lo que está sucediendo como balance al final del 2021 en Jalisco. Agradezco mucho la presencia de Javier Orenday, y que seguramente estará dándonos un repaso muy interesante de los números que han hecho de este año, un año del inicio de una activación de la economía. Quisiera nada más terminar mi introducción mencionando que el desarrollo económico está ligado totalmente con el crecimiento. Primero tenemos que acelerar el crecimiento de la economía para después dinamizar el desarrollo, el desarrollo de toda la comunidad y de toda la sociedad. Esa es tarea de todos los que estamos aquí presentes. Agradecemos también a todos aquellos que nos ven en redes sociales, que cada vez más y más personas están repitiendo las conferencias en nuestros canales de YouTube, Facebook y algunas otras redes. Y agradecemos de veras el interés por los temas que aquí se presentan. Muchísimas gracias y doy la palabra ahora a nuestro coordinador de Gabinete Económico, don Javier Orenday, dándole una muy calurosa bienvenida. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy apreciado César. Y muchas gracias a todas y todos por la oportunidad de reunirnos esta tarde con mucho afecto. Y pues soy Javier, el Javier que ustedes conocen, el Javier optimista, el Javier entregado, el Javier idealista. Y no me cansaré de repetir, en una labor de apostolado, en un momento de coyuntura, donde no son las capacidades personales, sino las coyunturas y las circunstancias que motivaron a estar aquí, con el mismo espíritu con el que conocen a mi padre, de servir a Jalisco, y con el mismo espíritu de espiritualidad, los que conocen a mi madre en esta labor. Así que, de todo corazón, gracias primero por esta oportunidad. Decirles que igual, cuando me dicen que ahora que estoy del otro lado, me gusta interrumpir y decirles que no, que estoy del mismo lado, que estoy al servicio de los empresarios, de mi gremio, que me duelen las cortinas cerradas, que mi jefe es mi conciencia, y que mi jefe es el sector empresarial del que yo provengo, y al que yo voy a regresar en mil días, un poco menos de mil días, y en el que espero que podamos hacer muchas cosas juntos en el futuro. Les preparé una presentación, y como bien decía César, la primer labor en estos ciento, ciento cinco días que tengo ya en esta labor de apostolado, fue empezar a sembrar las ideas y los conceptos que hoy definen el presupuesto estatal, que el presupuesto estatal parte de una lógica de retomar el crecimiento. Muchos de ustedes ya han escuchado al gobernador hablar de este concepto, y es un concepto que se aporta desde la coordinación de Gabinete Económico, precisamente para fortalecer la relación del sector empresarial con el gobierno, del gobierno con el sector empresarial, pero también con la sociedad en general, que hoy, y ahora que he podido visitar gran parte del Estado, pues la está pasando mal. Hay muchas cortinas cerradas, hay mucha informalidad en el interior del Estado, gente que tuvo que dejar su empleo, que tuvo que dejar su emprendimiento porque no aguantó y están en la informalidad, y creo que ese es un cáncer que tenemos que poner sobre la mesa, y precisamente con esta concepción de crecimiento, buscar que todos podamos retomar esa ruta de desarrollo. Entonces, un poco como ideas generales, y les voy a, si me permite César, compartir una presentación especial que preparamos para ustedes esta tarde, que igual me gustaría compartírselas, y por supuesto dejar todo el espacio que se pueda para preguntas, respuestas, dudas, quejas, consejos y hasta oraciones que se reciben en esta coordinación económica con muchísimo gusto. Ahí voy, don César. Me da mucho gusto ver también a don José Palacios, exsecretario de SEDECO, y a mi querido amigo don Fernando Topete, y mi mentora doña Carmen Villaveal. No sé si ya se ve la pantalla. Sí, perfecto. Se ve muy bien, Javier. También al papá de mi doctor, don Ricardo Colomé. Bueno, el primer cambio sutil tiene que ver con que, aunque en el organigrama la coordinación tiene un nivel jerárquico sobre las secretarías, creo que a todos nos incomodó cuando el gobierno federal planteó las supersecretarías. Y yo mismo como presidente de la Cámara me expresé. Y a la hora que llego a la coordinación y de alguna forma parece una supersecretaría, pues lo primero fue colocarla abajo para poderle dar su lugar y su espacio a cada secretario, con un concepto también muy simple, que en la Cámara fue muy valioso, que es, son mesas redondas, el presidente solamente es el primero entre iguales. Y bueno, esa lógica, y creo que algunos lo han podido escuchar o lo han podido percibir, hoy ha creado una mística del gabinete económico muy interesante, donde las condiciones humanas, los egos, han podido estar alineados para que, pues, haya un plan que dé continuidad, pero que también ponga sobre la mesa esta agenda de retomar el crecimiento. Reitero, retomando todo lo bueno que hizo nuestro apreciado Alejandro Guzmán, que se vio frenado por la pandemia, y que muchas cosas requieren retomarse y muchas cosas tienen que rediseñarse o adecuarse a la nueva realidad. Entonces, bueno, la coordinación como servicio, la coordinación como soporte estratégico, más que como jerárquico de las y los secretarios, también buscando evitar la rebundancia, también buscando maximizar tiempos, pero sobre todo maximizar recursos, con una gran oportunidad para 2022, como ahorita lo verán más adelante. César decidió bautizar la presentación así, me encantó. Gracias, César, porque tú continuamente nos dinamizas a todos con tus ideas y tus propuestas, y muchas gracias por este buen nombre que sin duda sí refleja lo que vamos a ver ahorita. Quisiera iniciar por presentarles cómo desde el sector público se ve la economía de Jalisco en este momento. Por un lado, con cifras de Inegi y de IMSS, plantearles, bueno, lo que vivimos en 2019, lo que vivimos en 2020 por la pandemia, el ITAE en el segundo trimestre del 2021, con un crecimiento de 9.10, y una estimación que nuestro equipo de economistas, que les quiero decir que hay grandes talentos en el gobierno, que ojalá podamos todos aprovechar más, una estimación de un crecimiento del 7%. Y una inversión extranjera directa acumulada, y quiero aquí reconocer a todos los que han colaborado en esta parte desde los sexenios anteriores, aquí está don José, 4,887 millones de dólares que inició esta administración al corte del tercer trimestre del 2021. La meta que se había planteado originalmente en el Plan Estatal de Desarrollo eran 5 mil millones en todo el sexenio. Estamos a pocos millones y con algunas inversiones que ya están formalizadas, que se anunciarían pronto, pues vamos a tener que subir esa meta. Y aquí simplemente reiterar, vamos a lanzar el concepto de ventanilla única en el 2022, privilegiando y dando trato igualitario a locales, nacionales y extranjeros, que la alfombra roja sea para todas y todos, y que podamos crecer esta cifra. Desafortunadamente, la inversión nacional y local no se mide, y eso ha ocasionado, pues quizás esta disparidad de que a veces nos hemos quejado los empresarios de que a los extranjeros se les recibe con alfombra roja y a los nacionales no. Con este concepto de ventanilla única, esperemos revertirlo en 2022. Un reconocimiento a todas y todos los empleos formales recuperados a noviembre de 2021. 15,400 familias tuvieron un empleo formal gracias al esfuerzo de ustedes y de todo el sector productivo en noviembre. Desde el año 2000, no había un noviembre que se recuperaran o que se crearan más de 10,000 empleos. En este año fueron 15,000. Creemos que es un rebote, un efecto de la propia pandemia, pero sin duda también el compromiso del sector empresarial que está viendo las oportunidades de crecimiento. Y bueno, aquí están los empleos formales. Un millón, 73,476 al cierre de noviembre del 2021, ya superando los niveles de pandemia por 40,000. Ojo, en la cifra interna, les quiero decir que en el gabinete seguimos contando los empleos no creados, es decir, nos duelen esos empleos no creados, no estamos conformes solamente con la recuperación, tenemos que acelerar para buscar, poner las condiciones para recuperar esos empleos no generados durante la pandemia y no conformarnos con hablar de empleos recuperados. Tenemos los empleos medidos por sector. Aquí pueden ver algunos sectores importantes de nuestra economía, donde pueden ver, digamos ya las cifras específicas y también las tenemos por regiones. Esta data y las visitas que hemos estado haciendo a cada región nos han permitido tres cosas principalmente. La primera, poder conocer a los actores claves en cada región, mirarlos a los ojos, pedirles un voto de confianza, que nos parece que es fundamental para cerrar estas brechas entre el sector público y el sector privado. Segundo, conocer la problemática de la zona para poder hacer reglas de operación. Una de las cosas que a mí me ha costado aprender en estos 115 días, pues es todo el proceso burocrático, donde las reglas de operación se crean a principio de año y son camisas de fuerza o son carreteras que hacen que todo lo que suceda en el año vaya por ahí. Entonces, tenemos que crear reglas de operación y quienes han participado en servicio público lo saben, que nos permitan la suficiente transparencia, integridad, rendición de cuentas, pero también los esquemas necesarios para poder atender las oportunidades. Entonces, en 2022 se están consolidando unas bolsas muy interesantes y la idea es que tengamos tiros de precisión regionales buscando impulsar el crecimiento y el desarrollo materializado en empleo, empleo mejor remunerado y en inversión e infraestructura. En 2021 una glosa muy rápido y esta es información que se, la misma información que se presentó a los diputadas y diputados en la parte de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los programas más importantes que maneja esa secretaría, el programa de A Toda Máquina, el programa de Empedrados que fue una idea del sector empresarial principalmente de Horacio Fernández y de Don Fernando Topete para llevar mano de obra a las regiones, por supuesto bien recibida la propuesta por el gobernador, los programas de Rastro Dignos y la rehabilitación de centros y casas ejidales, el programa de remodelación de mercados que en la planeación estratégica que estamos haciendo para 2022 estamos ligándolo con turismo en virtud de que hay un montón de mercados que se vuelven también atractivos turísticos y aquí es donde empieza a crear esta magia de la coordinación entre las diferentes secretarías y también a Zika y aquí un reconocimiento a Coincides particularmente a César ahora que estoy pudiendo entender y conocer más información veo que a Zika es una idea visionaria que sin duda nos va a permitir que Jalisco siga siendo el gigante agroalimentario y nos proteja de un montón de plagas y un montón de retos que están que están allá afuera enhorabuena a Coincides y a César en la SEDECO los programas de reactiva y de inicia son los que echó a andar nuestros queridos amigos Ernesto y don Alejandro Guzmán ya para 2022 se les cambia el nombre y se consolidan bolsas por el Jalisco Crece y Jalisco Apoya a sus MIPIMES que básicamente tendrá una bolsa de un poco más de 115 millones de pesos para poder empujar con esta lógica regional con esta lógica puntual los diferentes rubros de la economía además de la transversalidad con las otras secretarías los principales programas de SEDECO el año pasado atracción de inversiones resaltando la inversión de Diageo ya en marcha por 500 millones con la construcción de su nueva planta en la barca y la ampliación de la de Totonilco la industria fílmica y por supuesto el impulso fuertísimo que le dio Ernesto con la participación de un montón de empresas aquí está WTC con don Ricardo Colomé a la plataforma logística hoy con grandes oportunidades para nuestro estado en muchísimos rubros en la Secretaría de Turismo el impulso al turismo religioso el turismo de playa el aeropuerto de Chalacatepec que ya está la pista y un especial énfasis que se le dio a la capacitación y profesionalización me pareció muy acertado que don Germán Rallis hoy ya no nuestro secretario pero cuando estaba todo cerrado decidiera invertir los recursos que tenía para capacitar y profesionalizar el personal que en ese momento tenía poca actividad cosas que a veces no se saben pero que sin duda son buenas decisiones que toman los funcionarios y que no necesariamente vemos en las redes sociales o en los periódicos también la creación de un observatorio de turístico la promoción turística junto con nuestro querido fideicomiso de turismo y la OFBC con don Carlos Wallstein y Pancho Martínez y una alianza regional muy interesante que también hicieron durante la pandemia no nomás para atraer turismo regional sino también para tener protocolos homologados en los estados vecinos vecinos de Jalisco en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo mismo mucha gente perdió empleo me ha emocionado mucho ver como todo el equipo que está en nuestro Servicio Nacional de Empleo no dejó de trabajar un solo día buscando que la gente que perdió su empleo tuviera oportunidades de encontrar empleo a pesar de lo difícil que estaba mujeres y hombres que decidieron dormir en sus oficinas para atender a la gente que perdió su empleo igual actos pequeños heroicos que suceden y que no nos damos cuenta en muchas ocasiones y que los funcionarios deciden guardarlo para ellos los programas de conciliación arbitraje tenemos un reto ahí sumamente importante con la entrada en vigor del T-MEC los cambios en la reforma laboral muchos retos sin duda para el año que entra en Secretaría del Trabajo y Previsión Social Innovación Ciencia y Tecnología con nuestro querido Alfonso Pompa los diferentes programas que traen la verdad es que después de don Jaime Reyes era difícil así como en SEDECO encontrar una persona y me parece que Alfonso Pompa es un digno sucesor de don Jaime Reyes y ha estado dando continuidad a muchos de los programas valiosos que teníamos algunos nuevos como los REDI que son centros de innovación como los que están en la Cámara de Comercio o algunas áreas de coworking en el MIND están haciéndose centros de innovación prácticamente en todo el estado la plataforma abierta de innovación Play que es básicamente capacitación digital la continuidad de Talent Land un proyecto que logró sobrevivir el cambio sexenal y por supuesto Ciudad Creativa Digital igualmente que logró sobrevivir el cambio sexenal una repasada general de números y lo que sucedió en 2021 en las diferentes secretarías igual una pincelada y una rendición de cuentas de hacia dónde vamos en el 2022 primero con mucha claridad en la visión una visión que igual trasciende estos mil días que terminan en 2024 poniendo las personas al centro con una claridad y un rediseño de los métricos de los índices de medición no tanto de que volteen hacia atrás sino mirando adelante con lógica de KPIs como los que muchas y muchos de ustedes tienen en sus en sus empresas en Jaliciencia al centro apoyados con la innovación ciencia y tecnología la integración laboral el trabajo digno y bien remunerado muy importante al centro y de forma capital el fortalecimiento de las MIPIMES por supuesto la atracción de inversiones y el desarrollo regional eso es nuestro bloque en azul que pueden ver ahí claramente apoyados por la sostenibilidad y responsabilidad social y por supuesto la mejora regulatoria que espero que Jalisco termine como líder en gobierno digital y en mejora regulatoria en estos mil días por supuesto educación talento estado de derecho y seguridad y tema de infraestructura que este gobierno ha empujado con tanto y que el gobernador ha hecho un gran esfuerzo por invertir tantos recursos en infraestructura con nuestros impuestos hay unos indicadores que se definieron de origen que están a nivel de ley en el plan estatal de desarrollo y gobernanza hasta el de competitividad así inicia el gobierno como estábamos en 2018 las metas que planteó en su momento nuestro apreciado Alejandro y un corte de cómo vamos y en un rediseño que se pudo hacer antes del último informe decidimos ya con esta filosofía de las personas al centro agregar y a raíz de COVID agregar tres indicadores más el de pobreza laboral donde pues también insisto tantos hombres y mujeres han inspirado para poder pagar mejores sueldos una medición en términos de la pobreza laboral también la parte de mejora regulatoria y bueno no me cansaré yo de empujar el tema de integridad un índice que también mida la percepción de corrupción en el estado por número de habitantes las líneas estratégicas y en eso hemos estado también trabajando estos estos 115 días por un lado terminando de conformar y redondear el equipo en estos 115 días tuvimos tres cambios de secretarias y secretarios de cinco que conforman este gabinete ya hoy el gabinete está prácticamente integrado y bueno nuestras líneas estratégicas son el desarrollo empresarial la formalización e integridad la mejora regulatoria la agenda internacional que estamos retomando ahora que se abre empieza el COVID a ceder el ecosistema de emprendimiento el ecosistema de financiamiento el comercio digital y gobierno digital la sostenibilidad el enfoque de género y muy importante el Jalisco solidario detrás de esta matriz resumen hay un montón de submatrices hay un cruce de programas hay un cruce de recursos hay un cruce también intersecretaría para poder empujar cada uno de estos líneas estratégicas y estamos en este momento con apoyo del IPADE de Toño Casanueva construyendo el tablero de indicadores y ojalá podamos llegar en unos meses a un balance scorecard del estado que a mí me encantaría poner en una plataforma para que todas y todos lo podamos lo podamos ver el presupuesto del 2022 de la coordinación pasa de 3125 millones de pesos a 3.639 millones un incremento del 16.4% por ahí hace algunas semanas con las discusiones que había económicas nos colocaban en segundo lugar o tercer lugar de las dependencias que tuvieron más incremento mi respuesta más que meterme a polémicas es que si realmente queremos empujar el crecimiento y tenemos la oportunidad de de hacerlo con recursos pues era congruente y lógico que se diera este incremento de dos dígitos en el presupuesto que yo sigo diciendo que va a ser más porque porque un poco copiándole al presidente López Obrador buscaremos que se usen los recursos con integridad y eso quizás haga que rindan un poquito más entonces bueno pues ahí están 3.669 no es una chequera que maneje su servidor son las chequeras que maneja las cinco secretarías a través de los diferentes programas que me gustaría César en enero ya que estén las reglas de operación compartírselas como para que podamos todos ser embajadores de estos programas y que lleguen a las personas correctas y no solamente a los que se enteran o no solamente a los de siempre y quisiera cerrar compartiéndoles un ejercicio en el que muchas y muchos nos han ayudado con esta lógica de gobernanza con esta lógica de que la economía la hacemos entre todos hemos echado andar junto con Jalisco como vamos y la casa de Moscópica una encuesta mensual a líderes del sector privado a instituciones embajadores algunos mexicanos y mexicanas destacados también en el exterior que nos han hecho la generosidad y el favor de retroalimentar y bueno aquí les presento algunos de los de los resultados básicamente participamos es un banco de tres patas de Moscópica México que es quien genera los reactivos y genera digamos la base de datos y el software para poder levantar estas encuestas nuestro Jalisco como vamos sin duda un sello de calidad fantástico y la coordinación básicamente para concentrar información como la que ahorita les voy a les voy a presentar en el último sondeo ya llevamos dos del Foda estas son las opiniones generales y más marcadas por las y los empresarios no las voy a leer si quieren por economía de tiempo pero se las presento me concentraría en las amenazas inseguridad pandemia el tema del gobierno federal que se menciona dos veces la inflación la inestabilidad del peso y la crisis en la cadena de suministro esta información yo se la he estado compartiendo al gobernador a los actores claves del gobierno y sin duda esto empieza a generar también efectos en en quizás muchas de las decisiones que se puedan estar tomando y preparaciones para el dos mil dos mil veintidós sin duda este últimos meses en debilidades pues los cambios que hubo en el gabinete económico generaron incertidumbre yo les diría yo estoy muy contento con el gabinete por primera vez una secretaria al frente de la secretaria de agricultura una mujer de Cocula que sabe joven y también por primera vez en la historia no nomás por género también por capacidad una mujer en turismo licenciada en turismo y además con un conocimiento extraordinario del gobierno haber sido al haber sido mano derecha de Hugo Luna y conocer el presupuesto como la palma de su mano son grandes oportunidades para el sector y bueno Roberto Arrechederra colega nuestro hoy hoy en Sedeco aquí está también la parte de percepción sin duda la que siempre nos ayuda es las las partes sinceras la crítica positiva ¿no? podemos ver que un 86.7 considera que la economía está igual de bien o mejor un 6.7 igual de mal y en noviembre un 6.7 también considera que está peor y aquí pueden ver y nos han permitido publicar sus sus logotipos las opiniones de Cadelec con términos de empleo sus ventas su nivel de exportaciones la índex su producción su nivel de empleo su nivel de exportaciones su derrame económica la CEMIC igual expresando sobre las viviendas la obra pública la construcción industrial el Consejo Agropecuario sin duda nos reflejan sus opiniones lo que ha pasado con el sector agroindustrial que fue una de las palancas de crecimiento el CISEG la Cámara Tequilera la Cámara Mueblera Ampi que en el mes previo manifestaba que las cosas iban un poco mal y ya este mes lo plantean como que van igual de bien en recuperación la Cámara de Industria Alimenticia la Cámara Joyera aquí podemos ver que Don José Palacios está vende y vende por lo que aquí dice Expo Guadalajara en en franca apertura y que en el último mes se le permitió subir sus aforos ya con la FIL y bueno WTC confianza aquí con Don Ricardo Colomé que también su equipo nos ha hecho favor de compartir datos claves que también nos permiten otra vez cruzar índices poder sacar conclusiones y eventualmente hacer política pública o acciones para poder impulsar el crecimiento del desarrollo que es el mandato de esta de esta coordinación pues de mi parte es lo que preparé y gracias gracias de todo corazón y me pongo a sus órdenes y servicio como siempre al contrario Javier muchísimas gracias por tu muy amplia y detallada presentación imagínate si esto se ha hecho en 115 días en los mil días de tu apostolado lo mucho que se podrá lograr así es que nos entusiasma nos entusiasma esta oportunidad y también el que nos des esa apertura como desde el primer día para estar en comunicación y trabajo de la mano en lo que a nosotros nos corresponda muchísimas gracias Javier y mi reconocimiento por lo que has logrado tu sello te lo dije desde los primeros días se empezó a notar en la actividad de este gobierno tengo una lista enorme de gente que quiere participar trataremos de ser lo más breves posibles para que podamos en estos minutos que nos quedan de aquí a las 7.20 que es nuestra promesa de siempre terminar a tiempo podamos desahogar los comentarios inquietudes empiezo con José Luis Macías que él ha encabezado el comité de infraestructura Javier de coincides y como tú bien sabes se ha trabajado con dos despachos del sector privado que pro bono han aportado su tiempo y su talento para poner en la mesa una iniciativa de reforma de ley a la ley de infraestructura y obra pública que José Luis Macías nos va a comentar en qué consiste pero sobre todo también con la inquietud de qué sigue porque es parte de lo que hemos estado tratando de hacer con la coordinación del gabinete económico ir de la mano con las iniciativas de coincides para que a través de esa ventanilla pueda facilitarse la conclusión de las propuestas que hacemos es que José Luis Macías y luego le pediría a Jan Polotero que vaya preparando su comentario respecto a la ley de emprendimiento que también es ya una realidad y luego a Carmelita Villarreal José Luis por favor tu comentario gracias César Javier qué gusto que fuiste designado yo creo que eres una gente que por el contacto que tienes con el sector privado seguramente tienes mucho que aportar lo celebro Javier me dio mucho gusto mira como dice César Coincides Infraestructura emprendimos la tarea de hacer una revisión esto empezó cuando el tema era la reactivación económica y cuando empezamos con la reactivación económica bueno el gobierno del estado hizo su parte de forma muy muy adecuada en lo que fue el financiamiento de la obra pública ya lo relataste pero queda un cacho en donde bueno que eran varios de hecho y hay uno concretamente que nos tocó trabajar a nosotros que es el cómo hacer que la inversión privada concurra con la inversión del sector público en la construcción de infraestructura hablamos aquí de temas yo diría en primer lugar cosas por ejemplo como el agua o sea estamos en un verdadero aprieto si hoy se cae el acueducto Chapala Guadalajara digo yo no sé qué tanto estén conscientes de ello pero implicaría una debacle verdaderamente catastrófica para la ciudad de Guadalajara otros temas de agua ahorro de ahorro de bueno rescate de fugas en redes hay muchas hay muchas acciones y desde luego no solamente en temas del agua hay muchos temas ahora bien concluimos con una propuesta que creemos que hace coincidir el interés del sector privado y el interés del sector público interés del sector público en cuanto a que se haga lo que se debe de hacer como se debe de hacer y en el costo que se debe de hacer desde luego con la calidad y el tiempo que deben de ser por el lado del sector privado es una ley que según nosotros propicia la seguridad o le da la seguridad tanto al inversionista como a la parte financiera bancos fondos afores o fomes etcétera para que realmente haya la capacidad de poder invertir con el estado en obra pública ahora César me decía y yo lo celebro que sigue lo que nosotros proponemos es lo siguiente no queremos haber participado en una iniciativa más que se queda ahí con un lomo de oro en un librero y etcétera y no pasa nada que quisiéramos que pasara quisiéramos que el gobernador nos atienda con la necesidad de tener una oficina concreta creemos nosotros pero simplemente lo creemos ustedes lo decidirán que esta oficina debe de estar en la Secretaría de Planeación creemos que si esa oficina se forma y nos acompaña para hacer el primer proyecto de infraestructura de obra pública con este sistema de APP creemos poder lograr mucho hay un tema ahí muy interesante el mundo entero está ofreciendo recursos y estamos bien conscientes lo que debemos de buscar es emprender en infraestructura vía las APP llevar llevar los proyectos los inversionistas del estado de Jalisco a nivel en donde todos los riesgos hayan quedado medidos y calculados y en ese momento esos proyectos deben de ser vendidos a los fondos que están buscando escenarios de 30 y de 40 años para que la iniciativa privada en el estado vuelva al círculo o vuelva haciendo otra vez otro proyecto esto hay un número importante de empresas que lo pueden hacer y que entremos en un círculo virtuoso en donde seamos capaces de irnos a financiamientos a muy largo plazo con una tasa de rendimiento razonable Javier si no entendemos que el riesgo marca la tasa si el estado no entiende que tiene que poner las garantías adecuadas si el inversionista no entiende que tiene que tener las utilidades correctas si no entendemos todos el tema no va a funcionar pero si el gobierno del estado no acompaña esto nos vamos a quedar en una otra intentona de modificaciones de leyes por cierto a mí me han tocado ya cuatro algunas han sido para efectos de progreso y algunas desafortunadamente solo una las otras dos se quedaron ahí en el tintero seguramente tienen lomo de oro los libros pero quedan en la biblioteca muchas gracias gracias José Luis gracias pues muy amplia y detallada tu información si te parece Javier damos la palabra a Jean Paul Otero y a Carmelito Villarreal y luego regresamos contigo don Jean Paul Otero muchas gracias muchas gracias César coordinador un gusto saludarte nuevamente aunque lo he hecho ya personalmente felicitarnos por tu nombramiento y por este apostolado que estás teniendo pues nos tocó trabajar estimado Javier en la ley de fomento al emprendimiento desde Coincides Coparmex obviamente en tu papel de presidente de Cámara de Comercio y finalmente creo que se logró un buen marco normativo para incentivar el emprendimiento siendo el único estado que tiene un marco regulatorio de esta naturaleza ahora como tú sabes y bajo tu tu mandato pues hemos estado ya empezando a trabajar en el reglamento sin embargo no quería dejar de hacer algunas reflexiones que creo nos pueden ayudar para hacer un muy buen complemento al marco normativo a través de este reglamento y que tiene que ver con el presupuesto precisamente que si bien pues traemos un incremento de 16% respecto al año pasado en programas de apoyo al sector económico pues esto todavía está muy lejos del anhelado 5% del presupuesto global estamos ahorita todavía en el 2.4 para temas de desarrollo económico en temas de innovación que atañe de manera directa al emprendimiento sobre todo aquel de alto impacto pues no llegamos ni siquiera al 1% y si quitamos gasto corriente pues ni siquiera al .5% del presupuesto estatal y así nos podemos ir por todos los rubros de tal suerte que toda la coordinación pues no nos acercamos ni siquiera al 5% estamos en 4.6% entonces recursos lo hemos platicado mucho coordinador hay disponibles hoy más que nunca estamos ante una baja generalizada de las tasas de interés que a los vehículos de inversión nos obligan a colocar de manera muy rápida pero también de manera muy eficiente los recursos que tenemos bajo administración sin embargo alineado un poco con lo que decía ahorita el arquitecto Macías pues creemos que se cuentan ya con las herramientas jurídicas así se diseñaron tanto la ley de fomento al emprendimiento como los programas de apoyo para que el estado ni siquiera tenga que hacer una apuesta importante en términos de flujo pero que si puede estar habilitando garantías líquidas a primeras pérdidas a quienes estamos aportando el capital particularmente en lo que a nosotros atañe en tema de emprendimiento y quería preguntarte si a través de FUJAL o que nos platicaras un poco de esta nueva agencia de coinversión entiendo que está por anunciarse de acuerdo al decreto que se publicó en el congreso este habrá los incentivos o habrá estos mecanismos de apoyo que es un símil a las asociaciones públicas privadas de las que hablaba ahorita del arquitecto Macías pues para que fluya de manera mucho más eficiente y que estos pues tres mil seiscientos treinta y nueve millones de pesos pues los podamos multiplicar por diez quince o hasta veinte veces hasta aquí dejaría el comentario muchas gracias gracias Jean Paul y mi reconocimiento por tu esfuerzo y sobre todo tu talento y creatividad por hacer realidad esta iniciativa de ley que se canalizó a través de Coparmex Carmelita Villarreal y vamos con Javier Orenday Carmelita bienvenida muchas gracias César Javier pues ya había tenido oportunidad de decirte cuánto celebro que estés al frente de esta coordinación cómo imprimes este sello donde pones al colaborador al ser humano en el centro me encanta cómo lo manejas solo decirte que estamos aquí para apoyarte queremos que esta segunda mitad del sexenio sea un éxito y con lo que abrimos esta sesión de Coincides es poder hacer que Jalisco sea el California de nuestro país yo escuché tu presentación en Cámara de Comercio donde estuvieron los cuatro secretarios y especialmente me interesa el tema de innovación y ver cómo podemos contribuir al proyecto de Alfonso Pompa hay mucho por hacer hay muchas ideas dentro de Coincides que podemos cristalizar coordinándolos bien con el secretario Alfonso y contigo y creo que viene podemos construir un fin de sexenio maravilloso para nuestro estado y nuestra comunidad te abrazo con mucho cariño gracias señora Carmelita gracias Carmelita si me permites Javier déjame irles dando el turno a los que siguen para pasarte el micrófono a ti le quisiera pedir a Javier Sánchez a Fernando Topete y a René Calderón que fueran preparando su comentario breve para que alcancemos todos a platicar con don Javier Javier por favor gracias bueno primero a nuestro querido Ratón Macías a don José Luis no puedo estar más de acuerdo contigo César me ha planteado ya en algunas ocasiones este tema de la ley de infraestructura creo que hay que llevarlo a los hechos José Luis si hay una iniciativa si hay un documento yo no lo conozco al día de hoy si me lo pueden compartir yo tengo un experto en la coordinación en técnica legislativa estas propuestas ideas conceptos experiencias si hay algo escrito este hombre puede ayudarnos a traducirlo inclusive a nivel para ir a presentarlo al Congreso a la Ventanilla Única con mucho gusto me ofrezco es un tema que toca al secretario de CIOP que me parece que había que involucrarlo pero con mucho gusto me ofrezco para hacer en esta lógica de estar al servicio de los empresarios hacer la Ventanilla para que pasemos del dicho al hecho a Jean Paul hace unas horas me decías Javiercito ahorita me dices coordinador te mando un abrazo mi querido Jean Paul te pido una disculpa por el retraso en el reglamento de la ley de emprendimiento se truncó el proceso por el cambio de secretarios tuvimos tres secretarios en menos de 60 días pero ahora que está Roberto estamos retomando el tema fuertemente señalas el tema de Cuinvierte Cuinvierte es la nueva agencia que fusiona el gran concepto del CEPE con la agencia de proyectos estratégicos en unos días más se publica el decreto y espero Jean Paul que uno de los tres asientos que va a haber ahí puedas ocuparlo tú para que nos puedas apoyar desde ahí empujando estas asociaciones público-privadas el emprendimiento y esta lógica de CEPE de multiplicación ojalá la invitación llegue pronto y nos puedas hacer el favor de aceptarla y en términos de multiplicadores en unos días más gracias a Dios también una iniciativa que se aprobó en marzo va a haber la luz es lo del famoso fondo del 5 al millar que instalamos Dios mediante el próximo martes y que con inspiración y quiero agradecer públicamente a Víctor Manuel González que creo que está aquí vamos a enfocarlo precisamente a fondos de garantía primeras pérdidas y espero que también logremos un esquema para que el 5 al millar sea un fiduciario del espíritu de generosidad que se vivió ante COVID y que cuando vuelva a llegar la siguiente pandemia este fideicomiso sea un bastón para que la generación que le toque afrontar esa pandemia tenga más recursos y tenga elementos para hacerle frente desde mi óptica ese fondo que también espero si César nos permite presentarles en enero sea un custodio de esta alianza público-privada que se vivió en el COVID espero Jean Paul entonces que podamos tener pronto el reglamento de ley de emprendimiento está hasta arriba en la lista de prioridades de Roberto creo que el que haya reglamento hasta este año y en virtud de las nuevas obligaciones que se generan nos abre la oportunidad ante la Secretaría de Hacienda Local a que vayamos por una ampliación presupuestal al menos esa es mi intención y que podamos podamos a través del presupuesto poder honrar lo que se plasme en el reglamento y a la señora Carmen bueno pues agradecerle señora Carmenita de todo corazón para mí usted es un ejemplo y y una mujer que aprecio y admiro decirle que la parte de innovación Alfonso Pompa hizo una gestión extraordinaria extraordinaria muchos de los fideicomisos que extinguió el gobierno federal tenían recursos aportados por los estados en años anteriores pocos estados levantaron la voz para reclamar los recursos que habían aportado y uno de ellos fue Innovación Jalisco entonces Alfonso recibe por méritos de su gestión y de su equipo este año un recurso extraordinario que no está en presupuestos es un retorno de uno de esos fideicomisos que se extinguieron y sin duda ese fideicomiso o ese recurso de ese fideicomiso va a ayudar a empujar muchísimo el esquema de innovación me ofrezco a que podamos o igual podemos invitar aquí a Poncho a Coincides pero hacer una reunión con él para poder vincularlos Gracias Javier gracias por tus comentarios y sobre todo tu propuesta de tomar acciones en lo que aquí se planteó vamos con el micrófono a Javier Sánchez Fernando Topete y René Calderón Javier Sánchez por favor Muchas gracias César mira Javier que tu padre y mi padre fueron grandes amigos mi padre el ingeniero Javier Sánchez Vargas en paz descanse para recordar mucho de él y mira Javier sin duda los empresarios estamos súper bien representados con tu presencia muchísimas gracias mira ven en el chat la insistencia de impulsar el turismo pero la tímida respuesta en el combate al crimen organizado ha sido la constante en otros países nos han puesto ya en la lista negra para hacer los viajes hacia los destinos turísticos llámese Cancún Puerto Vallarta parece el que salva un poquito los cabos Jalisco va en un sentido y el gobierno va en otro y por último te quería comentar respecto a la consulta sobre el tema del pacto fiscal creo que vamos alrededor de 360 mil votaciones como lo han visto en el gobierno esto que se dan respecto te reitero un abrazo cariñoso y felicidades gracias gracias Javier gracias por tu siempre constante en 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 coincides don Fernando Topete nos da mucho gusto verte por acá tu comentario breve hola cómo está buena tarde ya otra felicitación más Javier en varios foros ya los he expresado así que ya está de más mi felicitación y mi beneplácito a que estés en esta coordinación mi tema Javier va a sacar un poquito en el tema de económico y meterme un poquito a lo político tenemos un una gente dicen que hay un bloque empresarial yo nunca considero que es un bloque yo pienso que es un grupo empresarial que está impulsando fuerte Jalisco y está en diferentes ámbitos hay cuatro diputados estás tú está Roberto hay un pensamiento filosófico empresarial importante en el estado que creo que puede funcionar muy bien que tenemos que ser más más conscientes de nuestra responsabilidad y van dos preguntas muy muy concretas primero qué esperan ustedes ese bloque político económico que hagamos los empresarios además de pagar impuestos y cosas que se tienen que dar sin econom pero qué qué espíritu empresarial ustedes verían aquí los apoye o que nos apoyemos mutuamente no bloque repito otra vez somos un grupo y la segunda la segunda pregunta también qué esperaríamos nosotros de unas alianzas empresariales en otros gobiernos con otros empresarios unidos jadlicenses grupos empresariales de otros estados con miras al 24 yo estoy muy preocupado por lo que nos pueda pasar son mis dos preguntas buena tarde Javier gracias Fernando qué bueno que nos acompañes el día de hoy don René Calderón uno de los empresarios que se está convirtiendo en insigna de este estado exportador de adeberas a los mercados más exigentes en el tema de construcción como es Nueva York el hombre de acero don René Calderón bienvenido gracias César buenas tardes buenas tardes a todos primero que nada comentarles y que Javier nos nos distinguió con una visita hace un par de semanas a los industriales del salto estamos muy agradecidos Javier porque a tan pocos días de haber iniciado tu gestión te hayas acordado de de nosotros y y y compartir con todos mis compañeros empresarios algunos datos que se mencionaron aquí Javier en la en la reunión y que me parece que es interesante a efectos de 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 justificar digamos la la petición que hemos hecho siempre los industriales del salto en el sentido de que se le dé al corredor industrial del salto la la atención que que requiere a efectos de que se promueva como un destino de inversiones industriales importantes algunos de ustedes lo saben el corredor industrial del salto esta es información que que generó la asociación de industriales del salto genera cerca de 60 mil empleos directos genera el 30% del total de las exportaciones del estado y facturamos las empresas del corredor industrial del salto aproximadamente 21 mil millones de dólares de ventas al año me parece que esas cifras son son este claras en cuanto a a la importancia que el corredor industrial tiene en la economía del estado y pues insistir Javier en lo que en lo que se planteó aquí en la reunión con con la asociación de industriales en el sentido de que se le dé al corredor industrial del salto la atención que se requiere para que se promueva como un destino de inversión industrial todos sabemos que la inversión industrial es seguramente de las inversiones que generan más empleo independientemente de los de la derrama económica la inversión industrial es una una fuente de empleos importante y pues todos sabemos la importancia que eso tiene en 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 el desarrollo en el desarrollo social y creo que para eso Javier es muy importante tú lo tocaste hace rato en tu intervención buscar la forma de generar indicadores de generar información que hable sobre la inversión privada directa todos sabemos la importancia de la inversión extranjera directa pero yo creo que en la medida que podamos tener datos duros sobre la inversión privada directa se podrán identificar áreas de oportunidad con soporte para poder promover más la inversión entonces insistir en esos temas estoy seguro que tal y como lo prometiste aquí estará en tu agenda el tema del corredor industrial del salto que es el corredor industrial más importante del estado y bueno el resto de los temas que tú tienes ahí claro se trataron de índole ambiental seguridad infraestructura movilidad pues estaremos muy atentos Javier y confiados en que seremos tomados en cuenta muchas gracias gracias René por tu participación le pasamos el micrófono a Javier Orenday no sin antes pedirle a Pablo Ibarra Pepe Palacios y Patricio Arce vayan preparando su breve presentación también para enriquecer esta sesión Javier por favor gracias bueno primero a don Javier decirle que recuerdo muy bien a su padre en paz descanse tuve el gusto de convivir con él varias veces en casa de mi abuelo y con mi padre y bueno tengo grandes recuerdos de él inclusive un CD que él me hizo favor de regalar de Guns N' Roses que para mí fue una joya en su momento a ver del tema de seguridad ayer justo en un evento donde Walmart colocó cámaras ligadas al botón de emergencia en una alianza público-privada me preguntaba la prensa sobre esta alerta de viajes y los datos que tenemos es que desafortunadamente y así lo decía desafortunadamente y aquí está don Gabriel Igartúa que también pudiera complementar y vi que ya escribió en el chat referente al tema otros lugares como Cancún como Tulum están peor que nosotros entonces la información que tenemos la última platicada hace unos días con Álvaro Garciarce que estuvimos en Vallarta es que la ocupación hotelera de Vallarta va al alza insisto desafortunadamente otros estados y destinos turísticos están mal esta alerta sin duda frena y desincentiva sin embargo aquellos turistas que deciden viajar sobre todo de Estados Unidos la costa este las zonas frías en muchos casos siguen privilegiando nuestros destinos efectivamente el tema de seguridad pues trasciende trasciende nos trasciende a muchísimos de nosotros lo que yo le pudiera decir es que en la parte de seguridad con mucha inteligencia y con mucho cuidado en lo que los empresarios han recurrido a su servidor con sigilo lo hemos podido abordar me encantaría poder leer una respuesta contundente del tema pero no la tengo lo que tengo es el espacio abierto para resolver temas puntuales de forma reactiva y la convicción y lo decía Juan Pablo II que el desarrollo es el mejor instrumento para la paz entonces cada empleo que crean ustedes cada empleo que creamos juntos cada empleo que pueda fomentar el gobierno es una oportunidad para que gente la gente se dedique menos al crimen les platico estuve hace unos días también en la zona de mascota y se acercó un agricultor a decirme que le está yendo mejor sembrando agave tequilana maximiliana de Pararraicilla que sembrando marihuana y que él dejó la siembra de marihuana por sembrar agave para la raicilla me parece que eso es lo que podemos aportar desde aquí porque estoy de apostolado pero no de martirio y bueno ahí cerraría intervención en esa parte de seguridad de la consulta fiscal don Javier mi convicción es que con el puro voto de una niña y un niño de Jalisco que ya han votado dentro de esos 360 mil más de 10 mil niñas y niños con un solo voto de una niña y un niño vale la pena que se le mandate al congreso a revisar ese contrato del pacto fiscal más que hablar de las cifras por ahí leía el otro día que para ser vinculante se necesitan dos millones y medio por ahí leí otra que decía que la meta del gobierno era un millón yo no sé pero estoy convencido que un voto de una niña y un niño que se haya tomado por sus padres la molestia de entender el tema y de ir a votar vale la pena esta cruzada que se está emprendiendo de don Fernando Topete pues primero que te digo estoy aquí gracias a ti sabes lo que te quiero y lo que te admiro me diste la oportunidad de llegar a ser presidente de la cámara y estoy aquí también honrando eso querido Fer que hagamos los empresarios yo les diría primero no dejar de apoyar este bloque porque me queda claro y estoy convencido que todos tienen un genuino interés de apoyar y una recta intención Manuel Mauro Checo Horacio Roberto todos absolutamente todos tienen la intención de apoyar y la verdad es que en Jalisco aunque haya una unidad a veces nos falla el espíritu de cuerpo yo lo que les suplicaría es no dejen de apoyarnos cuando en alguna mesa se hable mal de alguno ojalá salgan a hablar bien de todos porque lo que dañemos a uno nos dañamos a todos qué esperaría de las alianzas muchas cosas creo que en la medida que sigamos permeando y haciendo alianzas radiales con los estados y con el mundo ahora que retomamos la internacionalización vamos a poder crear los vasos comunicantes para que México se exprese con mucha claridad en el 2024 tuve la oportunidad de preguntarle al embajador de Estados Unidos su visión del tema y su respuesta me encantó me dice he escuchado que muchas veces mexicanos muy estudiados piensan que la solución va a venir de fuera y no señor la solución va a venir de dentro así que ejercicios como si por Jalisco que tú encabezaste me parece que deberían de permanecer vivos y deberían ser los instrumentos porque los que estamos y quienes han estado en el servicio público saben que esto es finito es una caída dramática de un día para otro y lo que prevalece son es el sector empresarial creo que tenemos que fortalecer a nuestros S.I.J. para sus relaciones con Concamín a nuestra Coparmex ahora aprovechando que tenemos a Pepe Medina a nivel nacional y a Charlie y a Mauro por supuesto a nuestras cámaras de comercio donde ahora tenemos a Raúl Uranga un hombre muy inteligente que tiene una visión también global y digital en fin creo que tenemos que apoyar a nuestros organismos empresariales para que puedan construir estas redes que sean sólidas en el caso de Don René bueno primero felicitarlo Don René fue un privilegio estar ahí en su planta ver lo que ha hecho los compromisos están vigentes yo simplemente retomar lo que en aquella ocasión dije soy coordinador del gabinete económico resolver la cuenca del ahogado resolver temas de competencia federal o de otras secretarías están en mi voluntad y en mi deseo pero no necesariamente en mi alcance terminando el evento con usted fui con el alcalde tuvimos una reunión con él y con su equipo y bueno el compromiso está vigente le comentaba y le compartió ya usted que una inversión industrial muy importante logramos encauzarla desde el gabinete al salto y bueno yo soy un convencido del corredor industrial usted me ayudó a abrirme los ojos con más claridad y créamelo todo lo que pueda de las empresas que están llegando hoy buscando espacios industriales les estamos mostrando como primera opción el salto como ciudad como ciudad industrial gracias gracias Javier la lista sigue así es que les pediría a los próximos participantes que tratáramos de reducir su participación a minuto y medio para darle oportunidad a la mayoría a que le den sus comentarios y preguntas a Javier Orenday nuestro invitado del honor del día de hoy así es que empezamos con Pablo Ibarra después Pepe Palacios y luego Patricio Arce muchas gracias César gracias buenas tardes a todos que honor hasta que te dignas Javier que gustazo verte y que gusto escucharte saber todas esas tablas que estás adquiriendo y creciendo y siendo un digno y gran representante de nosotros ahí el gobierno de Jalisco en general y yo abordaría para ser breve dos temas uno del tema vivienda en particular los planes parciales de la zona cronobal de Guadalajara no se han estado actualizando por dar un ejemplo en Zapopan se pasaron los seis años de nuestro amigo Pablo Lemus y los planes parciales no se actualizaron en Guadalajara desde hace cuatro años tenemos impugnados la zona Minerva y necesitarían actualizarse y así sucesivamente en los diferentes municipios de la zona conurbada y los planes parciales son un instrumento que da certidumbre para la inversión y cuando no están actualizados o cuando están impugnados más allá de la incertidumbre pueden abrir espacios de discrecionalidad entonces a manera de que tu coordinación este o en su caso a través del comité de coincide César puedan ayudar a que se aborden estos temas que son a veces temas escabrosos digamos ahí este en los municipios pero que se tienen que hacer se tienen que abordar y se tienen que actualizar es mejor contar con una cancha bien delimitada y reglamentada aunque no sea perfecta a tenerla muy este antigua desactualizada o difusa ese era mi primer punto y el segundo uno pues muy obvio que tenía que abordar es el del Atlas ya vi a César con la sonrisota y bueno claro que estamos todos los rojinegros este muy contentos con este logro pero más allá del triunfo tan anhelado del Atlas pues vimos un fenómeno muy interesante en el estado este tanto de integración mucha gente solidarizándose con el con el hecho pero también con un movimiento económico que en ese sentido hace no mucho estuvo aquí en coincides Alejandro Ibaragori invitado por César y y recientemente se anunció el centro de capacitación que se pretende hacer allá para el rumbo en XTIPAC entonces creo que desde el punto de vista económico lo que se puede hacer para facilitar seguramente será una derrama económica importante para para el estado y a su vez una gran escuela para muchos muchachos este que lleguen o no al Atlas pero que seguramente les dará disciplina deporte y cosas muy buenas para el estado entonces como tener esas dos cosas en el radar gracias 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 don Pablo antes de pasarle el micrófono ahora a Pepe Palacios les comento que obviamente muchos chivas nos dio mucho gusto el campeonato del Atlas a otros no pero a la mayoría sí son Pepe Palacios gracias bueno en el apostolado mi querido Javier y que ya hemos tenido la oportunidad de platicar algunas veces la mejor política social es la generación de empleo esa es la mejor política social y con lo que presentaste seguramente se va a generar mucho empleo en el estado de Jalisco creo que lo de la ventanilla única que estás promoviendo es muy muy importante como experiencia lo digo yo tanto en las reuniones del consejo de cámaras como en Coparmes como en la cama de comercio siempre les decía a los empresarios jaliscienses que nunca iban a la secretaría a pedir el incentivo las empresas extranjeras todas llegan a la secretaría a pedir el incentivo y el incentivo es nada más una pequeña una cereza de lo que ellos invierten o sea las cantidades son enormes en millones de dólares y seguramente creo que sería también un incentivo porque lo que más quiere el empresario es que sentirse seguro que la autoridad está con él lo que estás haciendo que es visitado el salto y el parque industrial que genera los 60 mil empleos y que se esté motivando el que más empleos se genere allí con nuevas empresas pues se me parece muy extraordinario y tuvimos la oportunidad de ir juntos al Silicon Valley y tuvimos la oportunidad de ir juntos a Shanghai y creo que es bien importante que ahora que se empieza a mover otra vez los viajes la ida al Silicon Valley era traernos cada vez más empleo ya sabemos cuáles empresas son hay que ir con los CEOs y todos los directores a nivel mundial pelean los nuevos proyectos como nos dimos cuenta en aquella ocasión entonces es importantísimo que se haga la inversión extranjera desde 1999 los datos que nos han dado es que desde 1999 es la mayor inversión extranjera que va a haber este año en México entonces hay que ir por ella para que se quede en el estado de Jalisco y el país que más está invirtiendo de esto es Estados Unidos seguido de España luego de Japón y luego de Canadá entonces son los países que hay que visitar importantes los chinos porque mucha de la inversión que se está viniendo que es de Estados Unidos pues hay que traerse la de China felicidades y éxito que seguramente lo vas a tener te conocemos Javier hombre comprometido gracias gracias ahora el micrófono es para Patricio Arce que ha sido un impulsor incansable igual que Pepe Martínez Buitrón de Visión Chapala un proyecto extraordinario en el cual creemos y que seguramente pronto estaremos viendo grandes resultados Patricio tu breve comentario por favor y que tal buenas noches pues miren hemos ya tenido dos reuniones con Javier y creemos que juntos con este gabinete económico podemos aterrizar un montón de proyectos para la región de Chapala en particular creemos que debemos impulsar el turismo regional sustentable y traemos ahí el tema de Ajijic que lo nombraron hace un año como pueblo mágico pero hemos hecho muy poco como jaliscienses para demostrar que podemos tener el pueblo mágico más incluyente y más sustentable del país y de la mano de la Secretaría de Turismo y de la coordinación de Javier pues tratar que los pueblos de Jalisco que tienen la denominación sean un poquito más sustentables y más incluyentes que los del resto del país y hay un montón de proyectos que en su momento los platicaremos con ustedes pero nos gustaría que las inversiones que lleguen a la Ribera de Chapala sean ordenadas que vayan de acuerdo a el ordenamiento de Semadet que estén al día los reglamentos y los planes parciales y que podamos hacer de la Ribera de Chapala pues el lugar de ensueño que se pueda presumir a nivel nacional y fuera del país muchas gracias gracias Patricio gracias y nuestro reconocimiento por tu esfuerzo y de todo el equipo de visión Chapala regresamos con Javier Orendaim y nos queda ya nada más después de Javier tiempo para una intervención que es de Evelyn Vázquez de Jóvenes de Coincides que también han estado empujando una iniciativa de ley interesantísima que ya nos comentará en este momento Evelyn pero Javier regresamos contigo gracias voy a ser más breve también para por si hay más oportunidad para otras inquietudes Pablo creo que hay que incluir en el bloque por supuesto a Pablo Lemus y a Juan José Frangé hace rato hablábamos de los diputados y de Roberto Arachaderra creo que hay que incluir en este bloque por supuesto a Pablo Lemus y a Juan José Frangé que son inclusive los pioneros de esta participación y bueno creo que es muy importante que que este tema de los planes parciales que está en su competencia absoluta se les plantea y se aproveche la presencia la presencia de ellos y bueno por supuesto lo del Atlas ojalá podamos servirlos con este concepto de la ventanilla única y poder empujar esta importante inversión pedimos dos cosas en la ventanilla única la primera integridad absoluta y segunda que lo posible privilegien a las empresas de Jalisco esa es la única contraprestación que pedimos en la ventanilla única que lanzamos en unas semanas más ya tuve inclusive la oportunidad de platicar de esta ventanilla con don Carlos Ruiz Velasco Tapia de Chloe sería mi planteamiento a esto que señalas Pablito don Pepe muchas gracias tu legado tu legado continúa gracias por esas dos giras en las que me permitiste acompañarte que hoy son muy importantes decirles que y creo que en alguna ocasión lo comentó Hugo Luna no coincides aquí esta coordinación está armando la visión de internacionalización del gobierno del estado 21-24 que espero concluir en unas semanas más y bueno con ese enfoque Pepe que bien señalas de los aliados estratégicos con un enfoque especial mi planteamiento hace unos días a los amigos de Index y de la industria electrónica fue ofrecerles ir pero también pedirles que podamos hacer un summit de sus vicepresidentes o de sus CEOs en Guadalajara creo que Jalisco ha ido ya muchísimas veces y seguirá yendo pero ayudaría mucho que traigamos también a los CEOs y a los vicepresidentes para que vean Jalisco y que puedan con sus propios ojos inclusive empujar nuevas inversiones y mayor creación de empleo entonces ojalá el año que entra podamos tener esta visita bilateral compartida en nuestro estado y bueno Pato gracias efectivamente nos reunimos ya un par de veces una en Chapala creo que el involucramiento de los empresarios es muy importante veo el compromiso de los mismos más allá del estudio de movilidad sino en una agenda bien encabezada y bien dirigida por ti y bueno como supiste regresamos con con mucha ilusión de lo que pasa en la ribera de Chapala pero también lo que pasa en la ribera sur con todo lo de los viñedos con todo lo que está pasando allá y estoy seguro que si seguimos trabajando en equipo y en enero que se abran las ventanillas llegamos con los proyectos vienen buenas cosas para Chapala y sobre todo algo de recursos gracias gracias Javier pasamos con Evelyn Vázquez que como te comento Javier tiene una iniciativa ya preparada desde hace muchos muchos meses atrás de ley de minimovilidad eléctrica que la va a explicar que al igual que la ley agroalimentaria la ley de filmaciones la ley de infraestructura y obra pública la ley de política energética la ley de atracción de inversiones también la ley de minimovilidad eléctrica es algo que ha tratado de empujar coincides y también por último para que lo consideres en ya tu intervención final Javier nos preguntan cómo va el tema de el impuesto sobre nóminas que recién se acaba de aceptar y aprobar su incremento es que pasamos con Evelyn Vázquez Evelyn por favor tu intervención gracias muchas gracias por la oportunidad me gustaría comentarte Javier que solo en el área metropolitana de Guadalajara se realizan diariamente más de 100 mil viajes diarios en lo que llamamos ahora mototaxis que representa 47.5 millones de pesos al mes y todos estos viajes se generan en la informalidad y a través de esos vehículos inseguros que no tienen una tarifa fija como empresaria pero sobre todo como ciudadana estoy muy preocupada por el desarrollo sostenible y por la transición energética de nuestro estado particularmente y por ello estoy impulsando al amparo de coincides la ley de minimovilidad sustentable la idea justo es fomentar que estos viajes cortos de menos de 5 kilómetros se legislen desde cero a través de un punto de vista de sustentabilidad principalmente fomentando la movilidad eléctrica y con un enfoque de género y de atracción de inversiones dado el potencial de crecimiento en el diseño y manufactura de los llamados vehículos eléctricos ligeros en ese sentido me gustaría saber ya que mencionaste la importancia de la sustentabilidad en tu intervención ¿cómo podemos contar con la SEDECO para avanzar en este licencia? Gracias Gracias Evelyn gracias gracias por tu entusiasmo tu dedicación y tu talento esta ley de minimovilidad la ha liderado desde al principio Evelyn y seguramente va a ser un hitazo regresamos contigo Javier tendremos que cerrar la sesión entonces te pediría la respuesta Evelyn el tema del 2% ahora 3% y tus conclusiones generales para ir ya definiendo el último trance de esta sesión Javier por favor Gracias bueno primero felicidades Evelyn por tu entusiasmo están pasando muchas cosas alrededor de movilidad acabo de recibir una empresa hace unos días una inversión estadounidense mexicana que van a poner cajeros automáticos con pilas para motocicletas entonces lo que van a hacer es van a ver una parte muy costosa según me explicaban de la motocicleta eléctrica es la batería entonces van a vender la motocicleta sin la batería lo que permite que baje el costo y van a tener un esquema de cajeros automáticos para las pilas la batería tú llegas la intercambias y te vas son esquemas como bien tú conoces que están todavía no regulados te ofrecería lo mismo que don José Luis si tienes ya algo escrito algo documentado algo avanzado con mucho gusto podemos subir al equipo de técnica legislativa para que lo conviertan en iniciativa y tenemos la gran fortuna que hoy hay un montón de diputadas y diputados jóvenes en el Congreso que creen en esta agenda y que sin duda le podrán dar dar muy buena cabida lo que el estudio que hicimos a raíz de esta empresa que nos visitó el reto es doble porque impacta en leyes pero también impacta en un montón de reglamentos y regulaciones municipales entonces yo te diría no nomás cuentes con la SEDECO cuenta con la coordinación de gabinete económico con la Secretaría de Agricultura con la Secretaría de Turismo con la Secretaría del Trabajo con la Secretaría de Innovación para empujar el tema no está en nuestra competencia digamos legislar como Congreso pero con mucho gusto igual que la Ley de Infraestructura cuenta con nosotros para empujarla porque sin duda los beneficios son enormes y el planeta lo merece del tema del impuesto sobre nómina bueno la coordinación de gabinete económico no define la política fiscal del Estado este tema surge de un estudio que hace el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes del deterioro que tiene la infraestructura educativa yo pude ver ese estudio aún estando en la Cámara de Comercio según la estimación de la Secretaría de Educación se requieren más de 35 mil millones para dejar las escuelas existentes en buen estado y entiendo que desde el mes desde el verano a través de Alejandro se tuvo algunas reuniones con cúpulas empresariales con empresarios con el propio Coincides algunos empresarios aquí y la participación que yo tuve fue y con mucho apoyo de César de Charlie y de Raúl fue poder generar las condiciones de las propuestas que surgían para que el impuesto no se fuera gasto corriente y que se crearan las figuras necesarias para que el fin planteado se fuera se fuera y bueno hace unos días el Congreso del Estado aprobó esta miscelánea esta ley de ingresos del 2022 es un incremento gradual quiero decir que solamente para el 2022 el incremento es de medio punto es decir el 3% del que se habla se da hasta el 2023 me parece que tendremos la oportunidad como sociedad con este medio punto de ver que las cosas se den que el uso de los recursos sea impecable el Congreso dispuso que la representación empresarial fuera directamente en los presidentes de las de las organizaciones que el Congreso determinó que estuvieran ahí creo que fue un acierto de legislativo que así fuera para que la importancia del tema merita que estén ahí los presidentes de Coparmex de CSIJ de Canaco y de la Cámara de la Construcción y el decreto prevé que el gobernador nombrará dos personas también del sector productivo una mujer y un hombre que serán propuestos en el 2022 para ocupar esos cargos me parece que tenemos una gran oportunidad ahí como empresarios de que este manejo sea impecable que este fideicomiso abra una nueva etapa de fideicomisos exitosos creo que tenemos figuras como el zoológico que nos dan esperanza de que eso se pueda hacer bien a mí en lo personal creo que el que solamente sea no solamente el que el incremento sea de medio punto en 2022 que para muchos es mucho dinero va a permitir pues tener el hándicap para buscar que las cosas se hagan bien y si no se están haciendo bien pues eventualmente en la legislación de 2023 poder tomar medidas correctivas siento que es que es una oportunidad que tenemos ahí es lo que tendría que decir la verdad es que decía Carlos Villaseñor que los impuestos son imposiciones muchos estados con los que competimos ya tienen el 3% y creo que tenemos la oportunidad de convertir esta imposición este impuesto en una muestra de solidaridad de los empresarios en lo que realmente importa que es la educación celebro también que los diputados dejaran apertura para que se apoyara la educación submedia y superior eso va a permitir que se pueda invertir en las diferentes etapas educativas y bueno la verdad es que como como un hombre que creen en la recta intención y en las personas espero que quienes nos representen ahí tengan la sabiduría para dirigir esos recursos y velar porque esos recursos se usen de forma adecuada lo has dicho muy bien Javier y además yo agregaría que otro de los ejemplos que vale mucho la pena resaltar que ofrece Jalisco a México es el Consejo de Colaboración ese Consejo de Colaboración que nació hace muchos años en Guadalajara y después se replicó en diferentes municipios así veo ahora el nuevo fideicomiso que se formará para vigilar la recta como bien dices aplicación de los recursos de ese 3% o la mitad de ese 3% de impuestos sobre nómina yo lo veo que es una colaboración de los empresarios para que el desarrollo de este estado sea mucho más equitativo para todos yo te pediría Javier tu último comentario a manera de conclusión para cerrar esta sesión pues solamente agradecerles la verdad mi gratitud y mi mi gratitud mi compromiso mi mi convicción de de que soy tan solo uno más de los muchos que somos mi petición de que no dejen de apoyarnos que no dejen de de orientarnos que no dejen de compartirnos sus sus opiniones sus consejos que no dejen de apostar por Jalisco porque pues aquí estamos y aquí seguiremos que que sigan creando la mayor cantidad de empleos que sepan que está la ventanilla única y estará a su servicio que me encantaría que los programas de 2022 puedan llegar a ustedes o a sus proveedores o a quienes sepan que tienen necesidad o que pueden ser susceptibles de tenerlos necesitamos encontrar los champions del futuro necesitamos encontrar a los René Riviales a los Don Javier Arroyo a las Doña Carmen Villarreal al necesitamos encontrar los champions del futuro así que necesitamos empezar a invertir en ellos desde ahorita en todos los sentidos y y y bueno que no dejen que no dejen también de pedir por nosotros los que creen es Don Javier Jalisco es tierra de champions y un champion está hoy en la coordinación de gabinete económico que también lo reconocemos te lo agradecemos mucho porque no es fácil dar el brinco tú lo has dicho serán mil días pero en mil días de intenso trabajo y apostolado y que nos consta lo estás haciendo nos has permitido ir de la mano en muchos temas y seguramente así serán los próximos meses también muchísimas gracias Javier por tu tiempo por tu exposición por tu generosidad y tu apertura y a todos ustedes muchas gracias esta fue la última sesión en vivo de coincides durante el 2021 un año lleno de sorpresas lleno de retos pero también de éxitos así es que seguramente el 2022 será igual de retador pero más exitoso eso es lo que le deseamos a todos ustedes nos seguiremos viendo los miércoles a las 6 con programas grabados hasta que termine el año a tambor batiente vamos a cerrar y empezar también con muchas ganas me anticipo en enero como el año pasado este este 21 que ya casi es pasado también vamos a tener a los directivos del Atlas para que nos platiquen qué sigue para después y cuándo vendrá el tercer campeonato pero también a los de las chivas que no se van a quedar atrás muchas gracias esto es Coincides hasta la próxima Feliz Navidad